Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, feliz, feliz en tu día, a mi hija que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. Te estás oliendo vieja, con cara de coneja y patas de aves ¡Truz! 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 ¡Que repartan el cake! ¡Que reparen! ¡Me gané a todos! ¡Yuuhuu! Porque te quiero mucho, no vas a perder. ¡Pare la bebé, la bebé! ¡Yo quiero más soplante! Dale pues, después soplante.